Vamos a disfrutar de toda la calidad de los grandes encinos Porque se ha dicho lo que tú pedías, lo que tú reclamas A gozar mi gente, guaralino internacional Maclay Producciones Dice Guacalamba Ya tú sabes lo que está sonando ¡Venga fiesta! ¡Venga fiesta! ¡Venga fiesta! Mis amigos no me quieren comprender ¿Por qué sigo tomando este licor? Mis amigos no me quieren comprender ¿Por qué sigo tomando este licor? Quiero borrar las penas de mi corazón Como tú tomándose que voy a olvidarte Quiero borrar las penas de mi corazón Como tú tomándose que voy a olvidarte Don las manos arriba la palma sonando a mi gente bonita Otra vez, otra vez estoy llorando mi corazón Porque le han pagado la palma sonar Porque le han pagado con traición Porque le han pagado con traición Otra vez le han pagado con traición Otra vez llorando está mi corazón Otra vez le han pagado con traición Quiero tomar mucho licor Quiero tomar mucho licor para olvidar ¿Por qué sigo tomando este licor? Quiero borrar las penas de mi corazón Como tú tomándose que voy a olvidarte Quiero borrar las penas de mi corazón Como tú tomándose que voy a olvidarte Mis penas de amor las volaré Tomándose que voy a olvidarte Porque de amor no moriré Tomándose que voy a olvidarte Mis penas de amor las volaré Tomando, tomando, te olvidaré Porque de amor no moriré Tomando, tomando, te olvidaré ¡Pablito Fernández! Guadalino Internacional De Según Cabana Escucha Ya tú sabes ¡Venga fiesta! ¡Qué bonito! Tómeca la mancha más alera Y levante la mano, por favor La mujer es soñada con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sayanera! ¿Cómo dicen? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sayanera! ¿Cómo dicen? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sayanera! ¡Bailando, gozando! ¡Bailando!